Música 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 A trabajar Música 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 ¡Estáplense! ¡Rale! ¡Quítense las capuchas! ¡Vamos! ¡Fájense! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, señores! ¡Trabajad! ¡Les van a dar las herramientas! ¡Ya saben lo que tienen que hacer! ¡Vamos, tienen mucho tiempo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! Nuestro grupo trabaja en el costado de la plantación. ¿Ya ves que has echado en botantes? No te muestro cómo. ¡Sígueme! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Luego se te acostumbran las manos ¿Qué tan grande es este lugar? ¿Nunca he visto dónde acaba? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! Ya estuvo ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muchoacal! ¡Vámonos a los camiones! ¡Este prisa! ¡Muchoacal! ¡Muchoacal! ¡Jesús! ¡Fuckin' Christ! Ed. Hi, man. Ambassador. How are you? Thanks for coming. Would you look at that. Never seen that much marijuana in one place. I imagine there's never been that much in one place. Yeah, state-of-the-art irrigation systems. We got parrots for 7,000 workers. Mess hall. Warehouses for processing and storage. All in the middle of the fuckin' desert. How does that happen? I think you know how it happens, sir. I think you know how it happens. Yeah, I know what the hell is. Ben, it's coming. You change. I think some of these things are going on. ¡Suscríbete al canal! In 1984, total U.S. marijuana consumption was estimated at 15,000 metric tons. His field held one-third of it. 5,000 motherfucking tons.